Y esta es la realidad de la vida La vida es frágil y fácil de diluir La vida es frágil y fácil de diluir En el perenne transcurrir del tiempo Hoy unos nacen y a otros les toca partir Hoy unos nacen y a otros les toca partir Para siempre sin tiquete de regreso La vida es frágil y fácil de diluir La vida es frágil y fácil de diluir En el perenne transcurrir del tiempo Hoy unos nacen y a otros les toca partir Hoy unos nacen y a otros les toca partir Para siempre sin tiquete de regreso La vida es solo un instante Que hay que saber disfrutar La vida es solo un instante Que hay que saber disfrutar Somos pasajeros del tiempo Un suspiro del viento que naufra en el mar Ese es el primero momento Que destella en el cielo una estrella fugaz Somos pasajeros del tiempo Un suspiro del viento que naufraga en el mar Ese es el primero momento Que destella en el cielo una estrella fugaz Música Cada día que se vive no se vuelve a ver Cada día que se vive no se vuelve a ver Inexorable sigue su camino Tan solo quedan los recuerdos del ayer Tan solo quedan los recuerdos del ayer Huellas que a su paso ha dejado el destino Cada día que se vive no se vuelve a ver Cada día que se vive no se vuelve a ver Inexorable sigue su camino Tan solo quedan los recuerdos del ayer Tan solo quedan los recuerdos del ayer Huellas que a su paso ha dejado el destino La vida es solo un instante Que hay que saber disfrutar La vida es solo un instante Que hay que saber disfrutar Pero sin rencores con nadie Con la plena conciencia de paz y libertad En la gracia del más grande El rey de la existencia y de la eternidad Pero sin rencores con nadie Con la plena conciencia de paz y libertad En la gracia del más grande El rey de la existencia y de la eternidad El creador de los mares De la luna y el sol Los hermosos paisajes Con tardes de arrebón La noche y sus luceros El bello amanecer La lluvia y el fertil suelo El amor, la mujer El alma de los sueños La esperanza y la fe El amor, la mujer El amor, la mujer Gracias.